Estamos a las afueras del Jacksonville Veterans Memorial porque el Circo del Sol ha llegado a nuestra ciudad. Les mostraremos imágenes exclusivas de cómo entrenan y se preparan estos acróbatas para su gran debut esta noche. Jacksonville Veterans Memorial con Maxwell Batista, el publicista del Circo del Sol. ¿Cómo estás, Maxwell? Bueno, muy bien. Gracias por haber venido. No hay problema. Ahora, ¿me puedes decir qué es lo que tiene de especial o diferente el Circo del Sol a otros circos? Bueno, el Circo del Sol es una empresa de Canadá que puso junto las distintas maneras de artes performáticas como performances de la calle, música en vivo, un escenario que es creado solamente para el show que tenemos. Además de todo el set de maquillaje, se pone todo junto y crea un nuevo tipo de entretenimiento que hoy tiene 20 distintas producciones en todo el mundo. Hoy somos como 4 mil personas trabajando para la empresa con las personas que están en la oficina en Montreal, más en Las Vegas. Tenemos oficina en Londres, en China y todas las producciones en todo el mundo. Perfecto. Y el show de esta noche, ¿cómo se llama? ¿De qué se trata? ¿Y qué lo hace especial para la comunidad de Jacksonville? Corteo es un show que cuenta la historia de un payaso que está soñando con su propio funeral, pero una atmósfera carnavalesca. Vamos a ver todos sus amigos viniendo a verlo y demostrar todas las habilidades que tienen. Es un show que es un tributo para el circo tradicional y es muy único si comparamos con todos los otros shows del Circo del Sol, empezando por el escenario que está justo en el medio de la arena y tenemos el público sentado de los dos lados. Fue creado así porque Daniel Finsipasca, que es creador del show, quería dar a la audiencia la perspectiva del actor. Cómo se siente a ver algo extraordinario pasando en el escenario y cómo se ve la reacción del público cuando algo está pasando y tienen un mix de sentimientos. Porque este show, desde el principio al final, es muy fácil de entender la historia. Se empieza el show con el payaso diciendo que está en su propio funeral, soñaba con su propio funeral y toda la historia empieza a pasar y desde el principio al final vas a tener como felicidad y tristeza y nostalgia. Es una mezcla de sentimientos que vas a salir, vas a ir a casa seguramente, tocado por todo lo que vas a ver. Perfecto. Ahora, en su equipo de trabajo, ustedes tienen personas latinas, tienen acróbatas latinas. Cuéntame cómo se mueve la comunidad latina dentro del Circo del Sol. Bueno, uno de los artistas que tenemos es Victorino de Argentina. También tenemos dos brasileños, que un de los músicos y uno de los personajes principales. Además de eso, en el backstage tenemos también un equipo de México y más de Brasil también. Además de eso, no es latino, pero sí está muy mezclado siempre con nosotros. Es el personaje principal, Mauro. Es de Italia, pero lo escuchamos hablar más español que italiano y inglés en los bastidores con todos nosotros. Ok. Y ustedes van a estar aquí hasta el domingo, ¿no? Sí. Son solamente siete shows acá en Jacksonville y es la única oportunidad que la gente va a tener de verlo. Así que si nunca han visto un show del Circo del Sol, ven a verlo porque es la oportunidad única que van a ver este show acá, que es totalmente distinto de cualquier otro show que hayan visto. Y una última pregunta que siempre he tenido un poco de curiosidad. ¿Por qué se llama el Circo del Sol? Oh. Es una buena pregunta que no sabría decirte. No te preocupes. Bueno, muchísimas gracias. Este fue Maxwell Batista. Muchas gracias por invitarnos. Gracias por haber venido. Y vengan al Circo del Sol. Estamos aquí con Jaime, quien es el técnico en carpintería de aquí del Circo del Sol. ¿Cómo estás, Jaime? Todo muy bien. Gracias a ustedes. Todo muy bien. Y pues primero quiero preguntarte cómo es trabajar aquí en el Circo del Sol como carpintero. ¿Qué es exactamente lo que tú tienes que hacer? Bueno, es un trabajo muy divertido porque cambia mucho a trabajar en empresas normales o simplemente en un taller de carpintería. Y el equipo de carpintería se encarga principalmente en construir el escenario y reparación de cualquier cosa. Y también en la limpieza y mantenimiento de la mayoría del escenario. ¿Y tú trabajas durante el show, cuando el show está pasando? Sí. Al igual que cuando armamos y desarmamos todo el show, también trabajo durante el show, haciendo diferentes cosas como colgar cosas que se necesiten en el show, colgar a la gente, mover luces, abrir trampas, trabajar debajo del escenario y muchas otras cosas. ¿Qué te parece que es lo más único de trabajar en el Circo del Sol, comparado a cualquier otro trabajo de carpintería, por lo menos? Creo que lo más único es poder tener la experiencia de trabajar con mucha gente de diferentes culturas y, por supuesto, tener la libertad de viajar, conocer el mundo, ver diferentes partes. Y también esta dinámica que tenemos en el grupo, que es estar con una gran familia y simplemente divertirte, ya que en muchos trabajos no te diviertes tanto como aquí en el circo. ¿Y hay algún reto que tú te enfrentes cuando tú trabajas con el circo, que quizás sea único del circo? Pues como te comentaba, como hay gente de diferentes partes del mundo, creo que los retos más grandes es eso, poder entender a la demás gente, tenerles respeto y tolerancia. Y también técnicamente hablando, aprender cada vez más y tratar de mantener ese nivel de profesionalismo. Y también dependiendo de tu idioma, cuál sea tu primer idioma, poder trabajar con diferentes idiomas y de paso poder aprender todo esto. ¿Y cómo tú llegaste al Circo del Sol? ¿Cómo tú llegaste a trabajar acá? Pues yo realmente soy ingeniero en sonido, pero yo quería viajar más por el mundo, entonces decidí aplicar por línea. Y me tomó casi dos años para que me contestaran, pero finalmente tuve una entrevista y mi primer contrato realmente fue como Swing Tech, se le llama, que es un técnico que ayuda en todos los departamentos. Y así fue como empecé, ahora sé que por línea es aplicando en línea. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias Jaime. ¿Vas a estar trabajando aquí en Jacksonville hasta el domingo? Sí, toda la semana, así que espero que vengan a ver el show, es un muy buen show y les va a gustar mucho. Muchísimas gracias Jaime. Gracias. Ya vimos cómo el Circo del Sol se prepara para su gran debut de esta noche, con su nuevo show, Corteo, el payaso que se sueña a sí mismo en su propio funeral. Un show inigualable para la comunidad de Jacksonville que va a estar en el Jacksonville Veterans Memorial Arena desde el 1 de agosto hasta el 5 de agosto.